Gran acogida por parte del público a la gran gala de zarzuela de año nuevo que ha acogido el Auditorio Nacional en la capital española. Presidida por la reina doña Sofía en su XXI edición, ha estado organizada por la Fundación Sinfolírica con el patrocinio de la UCAM. Forma parte del ideario de nuestra institución, de nuestra universidad y justo cuando hemos cumplido 25 años de vida, 25 aniversario que vamos a celebrar a lo largo de todo este año, pues hemos querido tener presente aquí en Madrid, en la capital de España, este concierto, como decía, y conforme a los principios de la universidad, es un concierto benéfico que se destina íntegramente a Cáritas, que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hay tantas y tantas personas que necesitan de la ayuda de todos nosotros en la universidad, pues es un gesto más que hace de solidaridad y de ayuda hacia todas aquellas personas que tienen necesidad. En el caso de Cáritas, también este año celebra su aniversario, 75 años al lado de los más desfavorecidos. Esta cita suponía para la entidad una gran oportunidad para celebrarlo. Porque han estado todos los grandes hoy con nosotros, empezando por Plácido y todos los tenores, luego la música preciosa, tanto la de la UCAM como el coro, creo que ha sido una oportunidad preciosa y que la hemos disfrutado todos. Yo creo que ha sido una oportunidad maravillosa y que gracias a la UCAM y a la iniciativa de muchas personas, esto ha salido adelante. Una de las muchas citas y actos culturales que la UCAM ha programado para este curso en el que conmemora las más de dos décadas de servicio a la sociedad. Como el próximo que tendremos en mayo en el Teatro Real de Madrid, donde será una mezcla de ópera con grandes intérpretes, Ainhoa, Ramón Amoretti, Rubén Amoretti, perdón. Y luego, pues como una segunda parte, que es uno de los mejores ballets que se han compuesto en España en los últimos años, en media y también benéfica, precisamente, porque será para ayudar a todos los deportistas olímpicos que una vez terminan su ciclo, muchos de ellos quedan en paro y quedan en situaciones difíciles. Aquellos deportistas que tienen problemas, que la mayor parte de la gente no sabe, pero que sin ninguna duda, primero tenemos que cuidar a la persona y a la persona la cuidamos en los momentos de dificultad. Creo que es, una vez más, un gran agradecimiento que tenemos que darle a una grandísima persona como el José Luis Mendoza. Para nosotros es el gesto, es el símbolo que significa lo que estamos haciendo, tanto la UCAM como el Comité Olímpico, es preocuparnos de las personas. También a su lado está la institución que preside José Luis Mendoza, cuya labor destacaban asistentes como el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, o el doctor Pedro Guillén. Que se presenta en Madrid todos los años, siempre con, primero como es, como un centro de estudios superiores. La UCAM es decisiva en esto, ya lo empezó en la veterana. Yo recuerdo a don José Luis que hoy no está con nosotros, pero pronto estará porque se va a recuperar con un león. Una realidad que trasciende el ámbito académico, la actividad científica o la docencia, y que se traslada a la ciudadanía también en eventos culturales de esta envergadura. Una gala que dirigió el maestro Borja Quintas y que contó con la Orquesta Sinfónica de la UCAM, acompañando a un amplio reparto de artistas de primer orden, con figuras como las sopranos Carmen Solís o Marina Monzó, y el tenor Plácido Domingo, entre otros. El canto a Murcia ponía el broche de oro a una noche para el recuerdo. El canto a Murcia Quintas y que contó con nosotros, y que mirarán nuestras razones, y que la bella en la vida, y que en el campo se perfectan como flores que salen para vernos sobre él. ¡A la bella en la vida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!